Bienvenidos. Desde la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada, les habla Santiago García Carvajal, docente de la Especialización en Alta Gerencia a Distancia. Hoy tenemos una invitada especial para nuestro ciclo de entrevistas en Alta Gerencia. La doctora Andrea Tatiana Guerrero, Administradora de Empresas de la Universidad Militar Nueva Granada, Especialista en Pedagogía y Docencia de la Universidad La Gran Colombia. Especialista en Gerencia Integral de Proyectos de la Universidad Militar Nueva Granada. Tiene una maestría en Relaciones y Negocios Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada. Actualmente es candidata a doctora de la Universidad Celaya de México. La doctora Andrea Tatiana tiene experiencia como docente de pregrado y posgrado en diferentes universidades en Colombia y también cargos administrativos a nivel de decanatura y vicedecanatura en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad La Gran Colombia y en la Universidad Unitec. Tiene experiencia en gestión organizacional en varias empresas, concretamente en Telmex y en la Oficina Comercial de Taipec. Doctora Andrea Tatiana, es un placer tenerla en la Universidad Militar. Muchas gracias, gracias por la invitación. Cuéntenos, doctora, un breve resumen de su ponencia y los temas que viene a tratar para nosotros el día de hoy. Bueno, en Colombia hay una gran preocupación de cómo lograr que realmente las exportaciones sean eficientes en marco de las relaciones internacionales que tiene Colombia con el resto del mundo. Y es ahí donde vamos a ver que hay grandes dificultades, ya sea porque tenemos tratados o acuerdos de cualquier tipo con países con los que realmente no tenemos un gran volumen de exportación o de intercambio comercial. O así vamos a encontrar también que hay varios países a los que nosotros exportamos con el que realmente no tenemos un acercamiento o un acuerdo que pueda facilitar o que pueda respaldar la competitividad de las empresas en mayor medida. Esto hace entonces que los empresarios en el momento de hacer sus exportaciones o en el momento de hacer cualquier acercamiento comercial con empresas del exterior estén en desventaja con aquellos o con aquellos países que sí tienen un acercamiento y que por supuesto tienen unas preferencias sobre todo de tipo arancelario o con algunos temas no arancelarios que van a hacer que nuestros empresarios hagan una exportación, dos exportaciones, pero que al final desistan porque el mercado no los acoge como preferentes o adicional porque sus costos son muy elevados, ¿sí? Y esto se le suma a que muchos exportadores intentan por primera vez hacer una exportación y tienen que someterse a todas las medidas internacionales que exigen o que se les exige y que por supuesto entonces van a encontrar que tienen que endeudarse en gran medida, que tienen que someter sus cobros a 60, 90, 120 días y las empresas no están capacitadas para esto. Entonces, básicamente lo que vamos a tratar durante la presentación es, por un lado, cuáles son los acuerdos comerciales que existen, cómo el marco de las relaciones internacionales respaldan los acuerdos comerciales que existen y así mismo como las mismas teorías tanto de las relaciones internacionales como de los negocios internacionales van a dar luz a la posibilidad de afianzar el comercio global colombiano, ¿sí? De afianzar la industria y pues en Colombia también estamos hablando de negocios internacionales cuando estamos hablando de turismo. Luego es algo que no podemos dejar de lado y que nos obliga, por supuesto, a pensar en tener estándares internacionales, ser capaces de dirigir las empresas colombianas comerciales, industriales y de turismo hacia esos estándares que sean capaces de cumplirlos y que, pues, por supuesto, seamos más atractivos para el mercado internacional. Doctora, muchas gracias. Bueno, para nuestra comunidad docente, administrativos, egresados y estudiantes, serán bienvenidos a nuestra presentación de la doctora Andrea Tatiana Guerrero en nuestro ciclo de entrevistas en alta gerencia. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Andrea Guerrero Rovallo y hablaremos del papel que tiene Colombia en las relaciones internacionales y su vinculación con los negocios globales. De cierta manera, la agenda que llevaremos a cabo es recordar básicamente qué es los negocios internacionales, qué son las relaciones internacionales, qué diferencia existe entre ellas y un poco cómo las teorías internacionales van a responder con las inquietudes o las necesidades que tienen las empresas hoy en día. Adicional a eso, entonces, identificaremos cuál es el estado actual de las relaciones colombianas con el resto del mundo, cómo está su política exterior y veremos entonces cómo es que estamos haciendo comercio a través de las importaciones y exportaciones, a través del desarrollo de la industria y finalmente a través del turismo. Y, pues, definitivamente es necesario determinar cuáles son los retos que tenemos, cuáles son las necesidades y un poco las propuestas que nos servirían para afrontar este tema. Las relaciones internacionales en general son las interacciones que existen entre los diferentes actores de la sociedad internacional. Como actores me refiero yo a los estados-nación, a los organismos internacionales, a las empresas multinacionales, transnacionales, me refiero a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales, que en conjunto lo que llevan es a determinar que existen unas normas, un marco normativo, algunas veces determinados por la misma sociedad internacional, otras veces determinados por las tradiciones y la cultura y que van a llevar a responder con las necesidades, ya sean de los estados, ya sean de las personas, ya sea de las mismas clases sociales. Existen unas corrientes teóricas que van a estar encaminadas precisamente a leer las interacciones entre los actores a nivel internacional y que van a proyectar de alguna manera los diferentes comportamientos que ellos puedan tener. Me refiero específicamente a aquellos que van a enfocar de alguna manera o a proyectar hacia el futuro las posibles consecuencias a cualquier tipo de interacción. Existen en Colombia divididas la política exterior en relaciones con otros estados, en asuntos políticos, jurídicos, económicos, culturales, ambientales, etcétera, y la conexión que tenemos con organismos internacionales. En términos de los negocios internacionales es muy importante aclarar que no es negocios internacionales solamente la transacción comercial, importaciones y exportaciones, sino es todo aquello que nos lleva a hacer efectivo que una empresa realmente se internacionalice. Y es por esto que hay una serie de autores que vamos a ver que van a darle luz a este comercio internacional, a la industria y al turismo. Específicamente en Colombia nosotros tenemos toda la disposición para pertenecer a los organismos internacionales reconocidos. Por ejemplo, pertenecemos a la ONU, pertenecemos a la Alianza Pacífico, tenemos misiones diplomáticas en todos los continentes y aquellas misiones que no están ligadas directamente o que no tenemos oficina directamente en este lugar, vamos a encontrar que está representada en oficinas en otros países. Tenemos tratados de libre comercio, acuerdos comerciales y, por supuesto, lo mencioné hace un momento, la importancia del pertenecer a la Alianza Pacífico nos está dando una proyección bastante importante porque está permitiendo que el comercio que tenemos con México, con Perú y con Chile empiece a normalizarse y nos empiece a dar mayores ventajas competitivas y comparativas frente a otros mercados locales. Hemos tenido un aumento en la industria, hemos tenido significativamente un aumento de la cantidad de personas que vienen al país y vamos a ver que a pesar de ese aumento, pues seguimos exportando lo mismo de siempre, seguimos exportando a los mismos países prioritarios de siempre y definitivamente necesitamos tomar una decisión y llegar realmente a proyectar de mejor manera nuestros negocios para que nuestras empresas lleguen a ser realmente competitivas a nivel internacional. Muchas gracias. Bienvenidos para nuestra comunidad académica, docentes, administrativos, estudiantes, egresados. Queremos darle inicio a nuestro ciclo de entrevistas en Alta Gerencia, pasando algunas de las preguntas de parte de nuestros estudiantes para la doctora Andrea Tatiana Guerrero. Y mi pregunta es, ¿cómo negociar acuerdos que promuevan el desarrollo económico del país de manera sostenible? Gracias. Para negociar acuerdos comerciales que sean sostenibles para nuestro país es muy importante dos cosas. Primero, determinar claramente cuáles son las necesidades internas, determinar claramente cuáles son nuestras capacidades frente a esa negociación. Es decir, que realmente absolutamente toda la infraestructura, toda la estructura del comercio global en nuestro país le dé el respaldo a los comerciantes o a aquellas empresas que deciden comercializar a nivel internacional. Y por otro, pues capacitar a aquellas personas que van a hacer negociaciones. No solamente quien negocia el acuerdo comercial, sino quien negocia en marco de un acuerdo ya definido. Esto es importante, o muy, muy importante, porque definitivamente aquellas personas son claves en el desarrollo que se obtenga o en el resultado que se obtenga después de una negociación y después de la ejecución de un acuerdo comercial. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo dinamizar el acuerdo comercial con países específicos? Colombia tiene unas dificultades importantes frente a ejecutar los acuerdos comerciales existentes. En términos de que realmente haya comercio internacional, importaciones y exportaciones es realmente una balanza comercial con estos países que se han firmado acuerdos. Pero la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo hacer con esos productos que llegan a países que no tienen un marco de acuerdo que le permita a la empresa o al mismo producto ser competitivo allá afuera? Y, pues, dentro de los elementos más importantes está, uno, el cumplir con los estándares exigidos. Dos, la experiencia que pueda tener y las alianzas que puedan tener las empresas con expertos a nivel internacional o con empresas ya establecidas en ese lugar o en ese país, por ejemplo, China continental. Y, por otro lado, pues, que de alguna manera también nuestro país busque dentro de sus intereses de la política exterior negociar acuerdos con estos países, ya sean de alcance parcial, ya sean solamente para promoción comercial. Digamos que no necesariamente tiene que ser un tratado de libre comercio para que respalde o que le permita a nuestros empresarios ser competitivos allá afuera y que persistan en el tiempo. Entonces, de alguna manera la sostenibilidad también se va a dar en ese momento en el que hay un respaldo de parte de, digamos, gubernamental y estatal a esos productos y, por otro lado, la empresa va a estar fortalecida para comercializar productos que exige, con unos estándares que exige el mercado internacional. Bueno, doctora Andrea Tatiana, yo quisiera redondear, digamos, esta ponencia que usted nos trae con una última pregunta y es que usted nos hablara del efecto que puede traer para las empresas colombianas en este fenómeno de la liberalización de las economías y la influencia de los nuevos medios o la proliferación o los TICs en el impacto de las empresas. A ver, la eficiencia de la negociación versus la comercialización versus la entrega del producto al cliente definitivamente se va a dar en el momento en el que la empresa es capaz de reconocer las nuevas tecnologías de la información y también las nuevas formas de hacer comercialización usando el e-business, el e-commerce, el e-logistics, el e-business, para poder llevar un producto con mayor rapidez y que va a responder o que va a tener una retribución de disminución de costos, de disminución de tiempo, de llegar a nuevos mercados. Es definitivamente empresas que no estén enmarcadas en reconocer estas nuevas tecnologías, esta nueva forma de hacer negocios, la capacidad de tener una página web, de tener sitios de comercialización, de tener canales de comercialización, que los lleve a muchas más empresas. Pero ojo, no solamente es llevarlas, sino también que sean capaces de cumplir con esa responsabilidad que han asumido con el cliente para entregarle el producto tal cual como lo ha negociado porque el cliente va a esperar que exactamente en el momento en el que usted le dice que le está enviando el producto y que le está entregando el producto, él espera recibirlo. Entonces, en ese escenario es muy importante, por ejemplo, el tema de la trazabilidad del producto. No solamente que el cliente pueda conocer que está en elaboración su producto, hay empresas que hoy lo demuestran como un valor agregado, sino también que pueda ver realmente el momento o el tránsito que está tomando su producto para llegar a ese cliente. Y la otra parte que es muy importante es, bueno, ¿y qué pasa si al cliente no le gustó? ¿Cómo vamos a retornar? ¿Cómo vamos a hacer ese retorno logístico, esa logística de reversa, para que ese producto y ese cliente realmente esté satisfecho por el servicio que le está prestando la empresa? No necesariamente la satisfacción porque me entregó el producto exacto que yo pedí, ¿cierto? Va a darse en el momento en el que yo le entrego ese producto, sino también en el momento en el que el cliente siente que hay una responsabilidad y una corresponsabilidad de la empresa en el recibir y nuevamente entregarle su producto. Por supuesto, si vamos a ver, el comercio tradicional va a exigir muchísimo tiempo para que esto se desarrolle. Cuando ya hablamos del comercio electrónico, ya hablamos de conjugar esto a unos negocios electrónicos, pues ya estamos conjugando otras cosas que le van a permitir tener con mucha, mucha eficiencia la información de un cliente a cualquier empresa, ¿sí? Entonces, ya estamos hablando de la competitividad se está transformando en esa eficiencia que pueda tener el producto y la empresa para satisfacer a un cliente. Muchas gracias, doctora Andrea Tatiana. Bueno, muchas gracias a todos, nuestra comunidad académica, docentes, egresados, administrativos. Un nuevo ciclo de entrevistas en alta gerencia y nuestro webinar para nuestro posgrado. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!